En una manada vi de un potro que me gustó Me fui con ya no aceptado un señor de una chata Quiero que me dé un caballo, por mi llevo a Colorado Que caballo es el que quieres así pa' poder tratar Un potro lobo gasteado que ayer vive en el torral De charros y a caprales no lo ha podido amasar Le doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejo, pensaba meterlo al carro Que a charros y a caprales a todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él, el charro le echó la blada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada Nomás me da un ribetito, no está dura la jugada Le contestó el asentado, no digas que tengo miedo Vamos a la oficina pa' depositar dinero La carrera la dejamos por el día 2 de febrero Llegó el dichoso día de la carrera afamada Volaban pesos trochados a la yegua colorada Y al potro lobo gasteado, ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos y el caballo no se vio Se cubrió con la arena de caballo tan violento Tomás alas le faltaron pa' volar por ese viento Ya con esta merespido dispense en los mantro barro Aquí la fina el corrido de un charro y un hacendado De la yegua colorada y el potro lobo gasteado Firmado en la hacienda De las maravillas El 16 de agosto De 1942 Aquí don Celso Hasta que se te hizo, Valeriano Nunca pensé vender Créeme Y ahora Todo Hasta esta querida casa Con esos gratos recuerdos Es tuya A mí también me cuesta trabajo creerlo Y firme también el recibo ¿Cuánto tiempo llegaste aquí a este pueblo, Valeriano? Ya va para ocho años, señor Vine por unos cuantos días Pero al ver estas tierras Supe que iba a ser para siempre Aquí lo tiene Ochocientos treinta mil pesos Por favor no cambie el cheque luego Deme tiempo para depositar y poder completar esa suma ¿Cuánto tiempo quieres que te espere? Espéreme un mes En eso quedamos Habrá que trabajar duro, muchachos En cuanto me haga de unos centavos Reconstruiré la casa Compraré tractores Y echaré bordos Ustedes lo van a ver Desde que murió mi señora Que en gloria esté Mi hijo y mi hija Que se fueron a vivir muy chiquitos a la ciudad A estudiar Ahora quieren que me vaya a vivir con ellos Sobre todo mi hijo Si por él fuera Ya estaría aquí conmigo La verdad es que es un hombre de campo Pero pues ya ahora ya arregló sus asuntos allá Me voy a ir con él A ver crecer a mis nietos Y esperar acabar mis horas en paz Bueno, don Celso Espero que no sea la última vez que nos veamos No, que va Nos veremos Y gracias por haber venido desde tan lejos, señor notario Y gracias por ver el video No tiene por qué irse luego, don Celso Puede quedarse todo el tiempo que quiera Aquí es y será siempre su casa Gracias, Valeriano Creo que me iré dentro de dos o tres días Gracias, de todas maneras Chalo Chalo Vete urgente al pueblo Y pon esta carta Sí, señor Ahí me voy despacio No, hombre, urge Mándala registrada y entrega inmediato Ah Sí, señor Bueno Ven Mándala registrada y entrega en mi 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 Mándal registrada Mándala registrada y entrega en mi Buenos días Buenos días Buenos días Necesito dos cuartos conectados para mi señora y para mí, y otro para este señor y para el niño Oye tú, Javiercito, si te portas bien te baño con lejía y estropajo, ¿eh? ¿Y quién te va a bañar a ti? El ocho, nueve y diez, en la planta alta y con vista a la calle Sé que también tiene unas caballerizas para mis caballos, ¿las podría usar? Sí, señor Muchas gracias Muchas gracias Lo que sea en estas circunstancias, me alegro de poder hablar con usted, Rocío ¿Por qué rechaza todos mis regalos? ¿Por qué devuelve mis cartas? Yo no tengo por qué recibir nada de usted Lárguese He venido a darle el pésame a la madre de Fidencio, ¿no puedo? Encima de todas sus fechorías, todavía viene a burlarse Es usted un miserable Lárguese, lárguese inmediatamente de aquí Teñije hot ¡Esto! ¡Esto! ¡Gracias! 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 Abundio quería ponerle unas cantinas y otros negocios en la plaza. Pero entendió muy a tiempo que no debía competir con usted. ¡Gracias! Sus caballos han ganado hasta ahorita todas las carreras, señor. Y sus gallos, don Valeriano, también han ganado todos. Ganancias netas, 540 pesos. Y eso que apenas empieza la feria. Este año pinta mejor que los otros. ¡Gracias! 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 Perdió la yegua colorada el forastero, Panchito. Lástima. Esa yegua colorada está buena para l'arado y el que le monte para sembrador. Se me es que está tipona. ¡Graciaselo! ¡Graciaselo! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les pinta el año? Pues muy mal. De eso venimos a hablarle, don Valeriano. Dentro de 40 días se cumple el plazo para que me paguen lo que me deben. No, pues sí, sí lo sabemos. Este año las cosas han ido mal y no podemos pagarle todo. Venimos a darle un abonito, ya que nos haga usted el favor de esperarnos para el año que entra. Cada uno de ustedes tiene una pequeña propiedad que me responde por el préstamo. Si perdemos las tierras, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Pues eso, ¿quién sabe? Ni ustedes escogieron su suerte, ni yo la mía. Me pidieron un dinero prestado. Y dentro de 40 días, guerra y san se acabó. Buenas tardes. Estamos muy fregados. Mucho muy fregados. Al cabo, sí. Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vayan conmigo, para vernos los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos. Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos. Muy honrado con su presencia, don Valeriano. Gracias, doña Sol. Pase por aquí. Y que se hagan pedazos de amor. Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón. Que critiquen, que hablen, que griten. Sírvanos lo de siempre, por favor. Al momento, señor. Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación. Y morderte esos labios... Viejo descarado. Y en mi pecho. A ver cómo le va cuando el marido se dé cuenta. No te metas en lo que no te importa y come. Me apriete muy fuerte, pa' que sientas aquí conmigo. Servido, don Valeriano. Voy a ver que le preparen algo especial. Gracias, mujer. Que pregunten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor. Que mi alma se vaya contigo, viejo infeliz. Ojalá y el marido de la señora le dé su merecido. Que critiquen, que hablen, que griten. Yo y tú siempre tendremos razón. Por favor, vámonos. Está bien. Mesero, da cuenta, por favor. Guarda el cambio, ¿eh? Soy Valeriano Mendoza para servir a ustedes. Arnulfo Contreras, su servidor. ¿Mi señora? Mucho gusto. Señora. Les invito a tomar una copa. Muchas gracias, señor. Ya nos retirábamos. Qué lástima. Bien, por el gusto de tenerlos entre nosotros. Y espero que sea por mucho tiempo. Muchas gracias, señor. Estamos a sus órdenes. No se vaya todavía. Es usted muy afortunado en amores. Porque me dicen que le gané una carrera de cinco mil pesos y que dejó usted apalabrada otra por diez mil pesos. Así es, señor. Señor, le advierto que siempre he corrido con suerte en todo lo que hago. Pues es de felicitarle. Y le deseo mucha suerte. Agachón. Merece un adorno en la cabeza. Y no precisamente de plumas. Y yo tenía una chiva flaca y por eso la maté. Le vendí catorce pesos. Lo demás me lo tragué. La lengua mandé guisarla porque ya estaba muy negra. Y tuve que utilizarla poniéndosela a mi suegra. La subres también sirvieron sin haberlo pensado antes. Y de pronto se convirtieron en unos cómodos guantes. Me, 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 me. Pa' los cuernos no hay clientes si no los logro vender. Lo llevaré yo en mi frente. Me los tendré que poner. Me, 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 me. Me, me, me. Pa' los cuernos no hay clientes si no los logro vender. Ya con esta me despido pues ya no tengo saliva. Ahí se reparten los huesos de esta condenada chiva. Me, 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 me. Pa' los cuernos no hay clientes si no los logro vender. Me, 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 me. Es un penero esta chiva. Esta ya dejas a chiva en paz, ven pa' acá. Dale. Ya, hombre. Bueno, que te informaste quién es esa mujer. Eh, eh. Oh, verás. Se llama Rocío Villegas. Es oriunda de los Guerras Tamaulipas. Hace un año que llegó a este pueblo. Va a casarse con el maestro de la escuela. Pero llegando y llegando, el valeriano le echó el ojo. Y amaneció muerto el maestro. Nadie vio quién lo mató. Pero pues todo el mundo sabe quién fue el valeriano. Pa' quedarse con ella. Entonces valeriano no tiene nada que ver con Rocío. No, 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 no. Ni te pasen cosas feias por tu mente. No, no, no. Si dicen que es una hembra de, de pelo en pecho. Sí, señor. ¿Le armas tomar? Le armas tomar, sí, señor. Y... Hace un año que está trabajando como maestro en la escuela por su novio. Y pues, el valeriano no ha agarrado nada. Nada. Pero el valeriano es como el perro de las dos tortas. Ni come ni deja comer. Y por ahí dicen que el hombre que enterraron hoy y que llegábamos al pueblo, el valeriano lo mandó a matar. Porque no veía con malos ojos a Rocío. Y ahí tú verás. Ahí tú verás. Porque en opinión general, se murmura que la mujer se va a ir limpiecita de este pueblo. Inédita. Pues, el viejo ojediondo apestoso mugroso ese, ¿tú crees que se va a fijar en él? Nunca, nunca va a agarrar nada. No, bueno. No te vas al hotel a ver qué se le ofrece a Isabel, ¿eh? Oye, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Si vas a hacer lo que estoy pensando, te vas a meter en un lío. No le busques tres pies al gato. Mire, usted no se mete en lo que no le importa. ¿Me oyó? ¿Qué es eso? ¡Eso me saco por andarle al campo! Agua, 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 el paraguas. La rama, rama. La escalera. El barril. El violonchelo. La bandera. ¡El diablo! ¡Saltos, dada, tu hermana! La rana. El corazón de una ingrata lo acaban de atravesar. ¡El corazón! Presentártela. Rocío Villegas, te presento a Lufo Contreras. ¿Eres buen amigo? Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Ya le venía platicando de los resuntos de tu prometido que era tan buen amigo de nosotros que sabía de nuestros problemas. Me asusté. Creía que era de la gente de Valeriano Mendoza. No, señor Intano. Soy amigo aquí de Mateo de hace muchos años. Sí, así es. Mandó varios oficios a las autoridades de la capital. Denunciando sus abusos, arbitrariedades y asesinatos. Valeriano intentó sobornarlo. Pero como mi novio no era de los hombres que se venden, por eso no mandó a matar. ¿Y qué han hecho ustedes para evitarlo? ¿Qué podemos hacer? Valeriano Mendoza es dueño de vidas y haciendas. Le debemos mucho dinero. Todos, 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 todos estamos bien regados. Al cabo, sí. Se ha enriquecido y cada día aumenta su poder. Roba a los campesinos, soborna a todo mundo. En fin, que no puede uno moverse sin tropezarse con él. Sí, tenemos que tragar camote como si estuviéramos sumisos, como si le tuviéramos mucho miedo. Pero mientras juntamos unos centavitos para ir a denunciarlo a la capital. Sí, que desgraciadamente, pues está tan lejos de nosotros. Si Valeriano se entera, los hace desaparecer antes que muera Mendoza. Ahora me toca ir a mí. A ver qué pasa. Ya estamos de acuerdo. Usted no va a ir, apá. Voy a ir yo. Y mientras más pronto, mejor. Quiero ir y volver antes de que nazca mi hijo. No me hará nada. Usted no se preocupe, apá. A cuántas veces me han sacado del tenampa Y a bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Después de 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me revolqué, grité, canté de sentimiento En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los famosos señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Aunque no quieras 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 A donde puedes ir, no es ahí Después di 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Pero volqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Y las canciones te recuerdan tus amores Aunque mi vida se quede Chiquita, chiquita Yo sigo contigo Aunque te vayas muy lejos Yo ahí pegadito Te sigo, te sigo Aunque me muera esperando Que algún día me quieras Te espero, te espero Porque mis ojos son ciegos Nomás a ti oigo Nomás a ti quiero Aunque me muera por ti Será la mejor salida Si he de vivir sin tu amor De nada sirve mi vida Mejor que venga la muerte Y que me lleve hasta arriba Aunque me muera esperando Aunque me muera esperando Que algún día me quieras Te espero, te espero Porque mis ojos son ciegos Nomás a ti oigo Nomás a ti quiero Aunque me muera esperando Aunque me muera por ti Será la mejor salida Si he de vivir sin tu amor De nada sirve mi vida Mejor que venga la muerte Y que me lleve hasta arriba El gallo colorado de Designo Martínez Contra el gallo giro de... ¡Aberiano Mendoza! ¡Tres mil pesos al giro! Yo la agarro Pero que sea con cinco mil pesos ¿Le parece? ¡Fan! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido a usted mala suerte amigos Pues sí, sí señor Cuestión de tener paciencia Y que que dale Hasta luego. Hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de hielo, que yo en mi pecho llevo grabado el dulce nombre de esa mujer. Tú me juraste un dichoso día, que me amarías a mí nomás, que me amarías sinceramente, no separarnos nunca jamás. Tú me juraste un dichoso día, y de testigo pusiste a Dios, y me juraste sinceramente, no separarnos nunca los dos. Al ver tus ojos por vez primera, niña hechicera, me enamoré. Al ver tus ojos lindos y bellos, que yo por ellos me moriré. Aquí les dejo estas tres canciones, pa' que las cantes y yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Oye, ¿qué traes? Tú traes algo. ¡Te conozco! ¿Qué traes? No le quitan la vista a la mugrosa ampolleta del lobo gateado, No, habiendo tanto animal de tan bonita estampa. ¿No le quitan la vista a la mugrosa si de ese? ¿Qué traes? Nada. No, nada. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Wanda. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Te atrima. ¿Qué traes? ¡Verdad, qué traes! ¡Verdad, que traes! ¡Verdad! Tres! Tres! ¿Gustó saludarla? Me han hablado tanto de su yegua perdedora Que quise venir a verla Bonito animal Pues sí, bonito sí es Pero, pues, perdedora, oiga No Usted dejó hecha una apuesta por 10 mil pesos para este día y esta hora Yo le sostengo la apuesta Espero que no se eche para atrás No, no me echo para atrás, pero, pues Oiga, ¿qué le parece si en lugar de 10 mil pesos Hacemos la carrera por 25 mil pesos? Digo, pues, para que costee Y ya de una vez, pues, para irme o para quedarme ¿Cómo ve? Que sean 40 mil Sí, va 40 mil pesos Sí, 40 mil pesos Escoja cualquiera de los caballos con el que quiera perder Pues mire, este Me gusta este alazán Y más los 40 mil En 250 varas y nos jugamos el lavo a la vara ¿Cómo ve? Van, van ¿Qué pasa? Nomás están mirándome Hay carrera, señores Juega la yegua colorada Con el caballo alazán de don Valeriano Mendoza 250 varas, 40 mil pesos de cada lado Hagan cuervos, señores No hayatmo Un saludo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene ochenta mil pedos! Don Valeriano tiene derecho al desquite con otro de sus caballos. Pues, usted dirá. Ese es un hombre con suerte y muy ladino. Ha visto que su yegua es tan buena como cualquiera de mis caballos. Ahora comprendo. Te hizo que la yegua perdiera varias veces para hacernos caer en su juego. Pero veremos de ahora en adelante lo que pasa. Le propongo un trato. ¿Un trato? Sí, señor. Le cambio uno de sus caballos por mi yegua colorada. ¿Y qué caballo va a querer? Esto es ninguno. Yo quiero un potro lobo gateado. ¿No será una tanteada suya? Ese animal regetón. Le dije y le sostengo. Le doy mi yegua colorada por su potro lobo gateado. Habla usted en serio. Yo no hablo nomás por hablar, amigo. Está bueno. Está bueno. Y van los cueros. Dos de febrero, día de la candelaria. Tratados. Tratados. El sueño. El sueño. El sueño. El sueño. El sueño. Acuérdate, chelolo, acuérdalo. Amén. A ver, Camila, vengan. ¿A quién me gusta pachear una descansadita? No, pues como te venía diciendo Para mí que todas las ganancias Van siendo para el Valeriano Mendoza Yo ni por 10 potros como ese Cambiaba la yegua colorada Es mañoso Es un fideio la mugre Es una lagartija panteonera Pero allá tú Te advierto una cosa A mí se me hace que no vas a avanzarlo para el día 2 de febrero Ni nunca Estás bien sonso, bien zafado Estás loco hombre, estás loco Ni parece ranchero, ni parece hombre de caballo Aprendete esto Los caballos como las mujeres Con tiempo y cariño Este caballo no es ni mañoso Parece que uno conoce a ese animal Este caballo tiene un tranco campero Que barbaridad Ando muy a gusto, unos movimientos Y ligero va a ser ligerazo Ando muy a gusto en él Y bonito y noble que él Mira, mira, mira Bueno, pues yo voy a descansar aquí Ay Bueno, pues yo voy a descansar aquí Bueno, pues yo voy a descansar aquí Caballo, 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 caballo Ay, mamacita, mi vida Creo que me vacía el tanque en la gasolina No, pues todo el mundo se hacen lenguas Nadie sabe para donde jaló el amigo de la yegua colorada O sea, sí Dicen que lo vieron corriendo en el potro lobo gateado allá por Santiago Tan lejos Eso dicen No se vayan, por favor Escúchame Cuando un hombre De pronto siente lo que yo por usted Uno se hace ilusiones Entonces ya no importa el pasado Lo que vale es el presente Y lo que nos puede atraer el futuro Déjeme en paz Soy una mujer decente Y estoy casada Con el debido respeto Me parece que usted es mucha mujer Para el hombre que se buscó Pero también le advierto Que cuando yo quiero algo Lo consigo tarde o temprano No importa cuál sea su precio Mi corazón es el que habla No es el cerebro Para decir que te ama Tema eterno Y sin pensar Me entrego a tu cariño Como el río en el mar Tú y yo sentimos Que juntos descubrimos Nuestra felicidad Nos encontramos Al calor y al embrujo De la palabra amor Nos abrazamos Y desde entonces vamos Sin decirnos adiós Nos encontramos Al calor y al embrujo Al calor y al embrujo De la palabra amor Nos abrazamos Y desde entonces vamos Sin decirnos adiós Siempre juntos Los dos Me da mucho gusto saludarla Hasta que apareció el perdido Después de tanto tiempo Pues andábamos por ahí traveseando Le traigo un regalito Dame el hombre Ha de perdonar al moñito Gracias Oiga se ve que ya le ganó Al caballo ¿verdad? Pues fíjese que el caballo Resultaba muy manso Y muy bueno Y si usted me perdona Dice el dicho Que los caballos Y las mujeres Con cariño se les gana Oye tú que estás oyendo Lo que no te importa Vete a dar una vuelta al caballo Una paseadita Y si quieres Le das una montadita Llévatelo Y era que buen animal Mi papá decía Que los caballos Se les ganaba con cariño Es que su papá Conocía mucho de caballos Y se ve que usted También conoce de esas cosas ¿Lo destapamos? Pues sí A ver que me trajo A lo verán A lo verán A ver Agárrele ahí Agárrele ahí usted Mire Muy bonita Florecita Revolucionaria Qué lindo Y esta a ver Qué le parece ahí A que se vea usted Mucho pero muy bonita ¿Qué le parece ahí? ¿Qué le parece ahí? Iban bien documentados Que en paz descansen ¿Están seguros de que no hubo testigos? Porque si alguien los vio Habrá que tomar providencias Nadie los vio Bien A esa descansada A divertirse Bien merecido lo tienen Alguien debe tener copia De esta denuncia Pues encárguese de encontrarla Cuanto antes Para evitar que las cosas Lleguen a mayores Creo que hemos ido demasiado lejos No se me raje Comandante Aquí no hay escrúpulos Ni nada que valga Atacamos para evitar Que nos ataquen Eso es todo No es que me raje Veo que las cosas se complican Y busco el modo de evitarlo Que quede bien claro Hace bien Este asunto tiene su importancia Y nos concierne a los dos Pero acuérdese Que no hay enemigo Por peligroso que sea Al que no se puede eliminar Con balas de oro O plata Veremos Otra cosa El amigo ese De la yegua colorada Lo han visto muy lejos Y muy cerca de aquí Se habla con burla De la ventaja tan grande Que le sacó usted No solo con la yegua Sino con la potranquita La rocío ¿Por qué la ha dejado usted ir adelante? ¿Por qué, don Valeriano? Pocas veces me he podido encontrar Con alguien que se me empareje Y me estoy divirtiendo mucho No se apuré Para todo habrá tiempo Pocas veces me he podido Pocas veces me he podido No se apuré pefoot, de una erreur Sabes Pocas veces me he podido Geo Yo Say Pocas Ve Tengo 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 Estoy Tengo ContexpTV Tengo Me Encontraron sus cuerpos balaseados, sin papeles y sin nada. El juez de San Hipólito levantó el acto y prometió investigar. Pero pues todos sabemos que es inútil. Estoy muy preocupada, Arnulfo. ¡Llegaste a tiempo, Jacinto! ¡Vente! ¡Llegálenme un vasito de agua por la suya, mujer! Pues como te iba diciendo, ¿de qué sirve saber quién mató a mis hijos y a sus compañeros si no lo podemos probar? Valeriano Mendoza, comprará al que venga a investigar y todo seguirá igual, hombre. ¿Quién? Si no se vende cervecha, lo matarán. Pues todos ustedes lo protegen. ¿Y quién va a protegernos a nosotros, hombre? Valeriano no tiene sus manos. Este año las cosechas fueron buenas, pero las anteriores fueron muy malas. Estamos mucho, muy endrojados. Mucho, muy fregados. Mucho, muy fregados. Valeriano compró todas nuestras deudas y tiene como garantía... ...todo, las tierras, los animalitos, todo. Estamos bien fregados. Mucho, muy fregados. Mucho, muy fregados. Mucho acabo, sí. Miren, muchachos, pongan atención a lo que les voy a decir. Vendan todo lo que... ...y se le apuestan al potro lobo, gatiado. ¿Y si perdemos? Nos vamos a perder, Toño. Téganme confianza, muchachos. Hágan lo que yo les digo. Vámonos, chelero. Bueno, ya sabes que te acompañamos en tu pesadera. Y aquí nos vemos, pelado. Nos vemos, muchachos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué te parece, güey viejo? En mi vida me imaginé que a esa desgraciada lumbriz se le emparejara a la alazán, con ti menos ganarle. A mí se me hace que la alazán trae gusanos en el cuejo, está torzonado o amaneció de malas. ¿Para qué lo para, mijo? Camínenlo, enfrínenlo, y después de si yo, para irnos. ¡Qué caballo, chihuahua! ¡Qué caballo! ¡Ya vámonos, hombre! Está bien loco, es rete tarde. ¿A quién se le ocurre andar entrenando y pesando caballos a todas horas? Está bien loco, bien loco está, hombre. Ya no tenemos que ir porque Rocío me va a estar esperando. A Rocío déjale en paz, es una buena mujer. Mira, pues por eso me gusta. Con mujeres como Rocío no se debe jugar. Yo no estoy jugando, no seas menso. Así me dices siempre, y siempre andas en las mismas. Y además, ándate con cuidado, porque se habla mucho del valeriano. Así, y con mujeres yo. Mira, te voy a hacer un favor. Voy a enseñar el potrío lobo gateado, para que le des otra montadita. ¿Qué está diciendo? Cáese la boca. Te doblan. Palomas que andan volando Les pagaré las audicias Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde parecen los hombres Por causa de las mujeres Ándele, Martín Éntrele Juega Ándele Te lo he dicho Que no vengas A la cárcel a llorar A la cárcel a llorar Las penas que no me quité No me la vengas No me la vengas A la cárcel a llorar A la cárcel a llorar Enciérrate Enciérrate No tardo A la cárcel a llorar A la cárcel a llorar A la cárcel a llorar Tan solo porque no me la vengas Ni nada Ponto el charro en su caballo Y el mismo se echó la blada Ahora corre mi caballo Con su llego a Colorado La carrera la dejamos Para el día de la cárcel Un tequila, por favor Qué bonitos cuernos Pa' ponérselos a alguien Que anda por ahí Qué bonitos de veras Esos cuernos Fueron de un güey Que se hizo famoso En la región Precisamente por los cuernotes La salecita, por favor Oiga Usted nunca ha oído hablar De ese güey No, no señor Nunca ha oído hablar De ese güey Hay bronca No lo conoce tú Esa botellita de vino Oiga ¿Qué clase es ese vino que está ahí? Me lo da por favor Es un güeyesote Ni siquiera se ha dado cuenta Que tiene esos cuernotes Oh, qué güey Pues sí Por los cuernotes Ya me amadreado Todo bien loco ¿Cuánto le debo por los desperfectos, señor Cantinero? No, nada, nada Antes al contrario, amigo Muy agradecido Toma una copita para Viaje Hay por ahí muchos matones Que tienen la piel de bagre Pero aquí ya se toparon con el hombre Que es su padre Verdad de Dios Que se los digo Porque este ciego Es un testigo Es un testigo Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos ¿Y ahora? Tú no te asomes Y no te apures Ven La gente nos apunta Con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos Que nos queremos mucho La gente nos apunta Con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Que bonita canción ¿Se sabe en Alborada? Si, si la sabemos Cállate los hijos Lástima de mujer que se casó con un poco hombre Botellita de Jerez Todo lo que digas será al revés Botellita de vinagre Todo lo que digas es para... Me quetefe Y se lo repito Pocombre ¡Vámonos! 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 Y la de los campesinos en San Hipólito Y otras denuncias en contra de usted Vamos a ver cómo le hace Para que no descubran nada Que nos comprometa Acuérdese que en todo esto Estamos juntos Y que juntos vamos a salir O juntos vamos a morir Usted sabe que Yo no me rajo Yo creo que Arnulfo Contreras Tiene mucho que ver en este asunto Por todas partes Se le ve rodeado de campesinos Y con la hija del profesor Tienen sus juntas Lo siguen mucho No va a salirse con la suya Terminada la carrera Gane quien gane Nos vamos a hacer cargo de él Son capaces de todo Créanme Las cosas van por buen camino Tenga confianza Ellos saben bien con quién se meten Me tienes que hacer valer esta yegua Estoy jugando algo mucho más importante que el dinero No se preocupe patrón Sobra yegua Para el potro lobo gateado Y ustedes Me agarran todas las apuestas Dentro, chado o como sea Pero no dejen ir el dinero Lo vamos a necesitar Vamos Buenas tardes don Valeriano Buenas tardes Voy a apostarle cien mil pesos a su yegua A nuestra yegua Bien hecho amigo Bien hecho amigo Usted sabe muy bien lo que hace Vámonos Vámonos Será mejor Vámonos De veras piensas que debemos irnos Se llevó el dichoso día De la carrera famada Le juegan pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo gateado Ni quien le apostara nada El pobre con su esperanza Vendió ya sus pertenencias Y a las patas delga Que a Dios Dios les dé la licencia Para ganar La yegua primero La bronce La bronce Hasta aquí llegamos muchachos Agarren sus lugares Y prepárense Chelelo Llévense el caballo para allá Prepárense Y estén listos Ya va llegando el momento De mirar esas carreras Ahora juega Valeriano Contra de Arnulfo Contreras A ver si responde Solo fue en compañía De sus tierras Ya se escuchan los gritones Dándole a la yegua tronchado Todos los ricos Acuestan a la yegua colorada Ojalá y que gane el potro Y se nos lleve la tostada Vigila bien la mesa de apuestas Y después lo que ya sabes Y después lo que ya sabes Señores La carrera se va a jugar Cobran en poder Cobran en poder de la autoridad Aquí presente Los doscientos mil pesos Que serán entregados Al ganador Hagan sus apuestas Corredores Veinte mil pesos A la yegua Veinte mil pesos Al caballo Veinticinco pesos Al potro lobo señor Si gana Nos da setenta y cinco ¿Verdad? Dáselos abuela Aquí hay diez mil pesos Más a la yegua colorada Agarre dinero como sea Apunten estos Dos mil doscientos cincuenta Pesos al potro Pero al cuatro por uno Al cabo están agarrando Dinero como sea ¿Qué dice? Van Van Aquí hay quince mil pesos Más para que sigan Apostando a la yegua colorada La yegua colorada La moche Oye caballo Caballo grande Ande o no ande Dos a uno Tres uno Tres uno Están agarrando dinero barato Van tres uno Ay panchito Esos lo hemos juntado Prueban mucho 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 tiempo Apuesta pero no todo Panchito me Yo sé lo que hago Señor Aquí hay mil quinientos pesos Pura morralla Van al potro lobo gateado Cuéntelos Pero cuando cree que Que cuente yo tanta morralla Cuéntelos señor Cuéntelos Cuéntelos ¡Aquí está! 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 ¡Señores! 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 Yo vine aquí con la idea de aclarar un asesinato y hacerme justicia con mis propias manos si era necesario. Hace dos años fue asesinado don Celso Fuentes en el cerro de San Vicente. Esta carta le escribió al señor Fuentes que en paz descanse tres días antes de morir. Aquí está escrito claramente el número del cheque Valeriano Mendoza le entregó al finado como pago de su rancho Las Maravillas y que fue despojado de dicho cheque y de todos los documentos correspondientes. Yo puse esa carta registrada. Aquí está el talón del registro. El señor Mendoza tendrá que explicar por qué no avisó a las autoridades que ese cheque nunca fue cobrado. Yo envié tal aviso. No se le puede probar ningún crimen a don Valeriano Mendoza. Son calumnias de gente que lo odia porque es fuerte y poderoso. Acuso a Valeriano Mendoza de haber asesinado en forma muy cobarde y rastera a don Celso Fuentes. Y aquí hay testigos. ¿Está usted loco? Es cierto. Valeriano Mendoza, mi nombre es Salvador Fuentes. Y esta mujer que se encuentra aquí no es mi esposa, es mi hermana Isabel. Y el buen hombre que tú asesinaste en la forma más vil y rastrera era nuestro padre. ¡Maldito! Estos señoras quedan detenidos. Y usted no podrá abandonar el pueblo. Tendrá que quedarse para hacer los cargos. No pienso irme de San Miguel, señor agente. Pienso radicar en la finca Las Maravillas definitivamente, puesto que nunca dejó de ser de mi padre. Ahí nos tendrá sus órdenes, Rocío Villegas de Fuentes. Gracias. Vamos. Saludos. Tendrán Diacón está me despido, Tristense en lo mal probado. Aquí Kafka vive el corrido, De un charro y un hacendado, De la yegua colorada, Que el potro lo ponga adiós. ¡Gracias!